Con una manifestación pacífica en el Parque Paseo Juárez El Llano, frente a la estatua de Benito Juárez, pobladores de Santa María del Mar aseguraron que existen conflictos territoriales entre su población y el municipio de San Mateo del Mar, ambas pertenecientes al distrito de Juchitán de Zaragoza. Los inconformes comentaron que los pobladores de San Mateo les han obstruido el acceso a los recursos básicos tales como agua potable y energía eléctrica, motivo por el que solicitaron la intervención de las autoridades correspondientes antes de que se susciten confrontaciones entre ambas poblaciones. Realmente lo que San Mateo del Mar quiere tener a Santa María del Mar, ahora sí como humillarlo, porque él quiere ser el municipio de Santa María del Mar y nosotros somos agencia de Juchitán y eso es lo que San Mateo no lo conviene, porque al ser municipio de San Mateo del Mar y agencia de Santa María del Mar, ellos van a completamente, le van a invadir toda su tierra. Desde 1984 tenemos la resolución presidencial, la base constitutiva y el plano definitivo, pues no tenemos problemas, no le estamos quitando ni un metro a San Mateo del Mar. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.